bueno así es como se ve el paquete diferente mis mundos a probar esto a ver qué tal nos va hola hola mis mundos bellos bienvenidos a tu canal ahora en tu mundo y todo el mío me presento mi nombre es laura por si eres nuevo y pasas por aquí el día de hoy como verán de mí hoy me les presento así con mi carita bien limpia porque les traigo una reseña bueno una prueba quiero probarlo aquí delante de ustedes y ahorita les platico la historia el por qué surgió esta idea bueno mis amores antes de que empecemos quiero invitarte a que te suscribas aquí en el botoncito rojo si no lo has hecho hazlo para que tú me motives más a seguir así así hace más vídeos y sigamos crece y crece y crece más este mundito para mí hoy es muy especial estamos creciendo poco a poquito pero cada mundo que se suscribe al canal de verdad soy muy muy feliz con uno dos tres los que sean mis amores pero de verdad me llena mi corazón y también te pido que si te está gustando el vídeo y llegas hasta el final me regales un like por si te gustó este vídeo y así yo también tenga motivación total bueno mis amores por eso me les presento aquí en este en este vídeo así porque quiero presentarles el ver cómo a cómo reaccionan estas mascarillas de burbujas si son de burbujas déjenme checar si de burbujas dice aquí esto surgió porque mi preciosa dulce del canal de dulce oxígeno se los voy a dejar por aquí para que vayan y se suscriban tiene un contenido excelente manualidades que te impactan porque no gastas dinero en lo absoluto y además hoy es mi sisi aquí en youtube es una persona que yo considero muy especial en mi vida y hasta entonces ella y yo estuvimos platicando y me dijo oye bella no conoces tú las mascarillas de burbuja yo qué es eso porque como sabe que me encanta todo lo de skin care todos pues cuidarme mi piel es cita y me dijo si dice mi hermana me está está buscando unas unas mascarillas de burbuja y le no y que me meta rapidísimo con el señor amazon y que las encuentro bueno mis amores este es un pacote de 10 originalmente yo quería hacer este vídeo con misis y con mi princesa pero por el tiempo y porque no hemos podido estar juntas que se yo no lo podemos hacer y también es me les quiero presentar así también pues para que la probemos juntos que les parece vamos con el videíto y como decimos comenzamos pero antes me estoy tomando un juguito no una mitad de avena bueno mis amores yo ya leí las instrucciones dice que hay que estarle poniendo así la está pues el liquidito yo creo para que se para que se una hacia la mascarilla y aquí tiene unas como pestañitas para abrirla como no sé si les enseñe y les dije son 10 miren sí creo que si les dije al principio son 10 y vamos a ver qué tal a ver mis amores a ver si es cierto que nos pone las burbujas en la cara pero esto se ve así y no sé cómo abrirla dice ahí que se abra como viene en el así como la forma del rostro pero no se abre mis amores ahí va ahí va ahí va ahí va ahí se ven los ojitos y si no me apuro esto se está activando en mis manos las burbujas se están activando en mis manos mis amores bueno ya ya casi y dice que no las pongamos así aquí así este me voy para el espejito lo que ya regresamos regresamos mis amores vamos a colocárnoslas me hubiera puesto allá en el vanity pero como la quiero probar aquí con ustedes wow y dice que se deje ahorita checamos el tiempo déjenme checó aquí en el espejo se lo estoy poniendo bien no sé y como alcancen a ver guau miren cómo se activan las burbujas pueden checarlo y esto se siente riquísimo la nariz la narizota miren mis amores si me ven me voy a acercar a ustedes bueno el quito aquí en el cuello no los juntamos miren se activaron las burbujas vieron guau qué maravilla y a ver veamos el paquete dice que se deje no me puse mis contactos de 10 a 15 minutos así es de que vamos a esperar y regresamos que les parece bueno mismo nos ya pasaron más de cinco minutos ay dios mío no lleve el tiempo pero más o menos más de cinco minutos y miren miren esto se activa en burbujitas esto está increíble wow y no sé si escuchan no no creo que escuchen les iba a bajar les iba a bajar el volumen de la música totalmente para que escuchen pero no yo creo que son mis oídos nada más se escucha como se están activando las burbujas me está gustando miren para los que no les gustan los menjurges algo se ponen así y aparte súper económicas les voy a dejar el link les voy a dejar el link del de donde las compré y para una rapidita esto está súper 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 me está gustando me está dando comezón aquí por aquí adentro de mi piel de cita pero bueno a ver esperemos los 10 minutos y nos vamos a enjuagar y regresamos que les parece hasta aquí voy a dejar el tiempo de la mascarilla como verán ya se hicieron ya todas las burbujas se esponjó oh miren miren wow y nos las vamos a quitar oh wow y esto es una frescura total y dice ahí en las instrucciones que hay que enjuagar con agua calientita así es de que vamos a enjuagarnos que les parece bueno mis corazones de melones así está mi piel oh my gatos de verdad que me ha quedado increíble mi pielecita me la siento súper limpia súper ay 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 es que cuando una mascarilla reacciona a mis mundos de verdad me siento que me la está estirando me la siento muy limpia ustedes pueden ver mi piel pueden ver mi piel y pues ya saben el paso siguiente y lo quiero hacer aquí delante de ustedes así rapidito vamos a ponernos nuestro tónico que siempre se los muestro en los videos este es un tónico de la estrella de anís es buenísimo este te ayuda a recuperar el colágeno que vas perdiendo con el paso de los años es muy fácil de hacerlo de hacerlo perdón por eso no se los hago en video solamente hierve agüita pone estrellitas de de anís en un vaso en una taza le pones el agua hervida es como una infusión un tecito lo dejas enfriar y lo pones en un contenedor así y listo mis amores no los colocamos lo dejamos secar y tan tan no 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 falta algo más aquí como les digo delante de ustedes quiero mostrarles en esta ocasión ahorita no me voy a hacer mis masajes porque les estoy haciendo el video pero recuerden también una buena cremita que te nutra más tu piel una crema hidratante la que tú gustes así ahorita por el momento les estoy mostrando aquí el video así es de que lo estoy haciendo rapidito pero mis pasos son muy diferentes comentame aquí en los comentarios aquí abajito si quieres yo estoy usando esta de de L'Oreal si quieres que te haga mi rutina de la mañana o mi rutina de la noche comentamelo y con gusto se los hago la verdad les soy sincera yo no me pongo muchos productos no me pongo muchos productos porque mi piel lo resiente mi piel me la siente así como que hey tienes mucho no 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 pero estos fueron los resultados mis amores vean mi piel super refrescada super limpia me super hiper mega encantó la voy a hacer con mi princesa yo sé que ella la amará también les voy a dejar aquí abajito el link de donde las compré de Amazon aún no sé cómo poner mi tiendita de Amazon en eso estoy investigando espero que alguien que conozco me pueda ayudar y también les voy a dejar ahí como les digo el link para que vayan a ver están muy económicas son bastantes y la verdad valen la pena le damos un 10 una aprobación aquí delante de ustedes las probé y me super hiper mega encantaron les gusta así este tipo de videos mis amores así media fotonquita pero a la vez media limpita pero media loquita si les gusta este tipo de videos que no ande yo así muy el primero el después y el procedimiento aquí abajito coméntamelo y con gusto con gusto les hago más así y que te gustaría que probáramos también ¿por qué no? ustedes son los que mandan en este canal así es de que mis amores esto es mi canal así es de que mis amores esto ha sido por el video de hoy espero y te haya gustado si te gustó regalame un like como te dije al principio y de verdad mis amores no se van a arrepentir si las compran son muy buenas me podrás comentar aquí en este video hashtag no al botox no 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 porque no queremos esos piquetitos aunque sea con estas mascarillas de papel creo que si funciona y bueno mis amores muchas gracias por siempre 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 apoyarme les mando un fuerte abrazo de oso en la distancia y recuerda que mientras hay vida hay esperanza lo tengo 100% comprobado espero y les guste este video y ahora si los veo en el próximo video bye bye mis mundos acuérdate de suscribirte para mantenerte al tanto de todos los cuidados de belleza y mucho más de contenido así que ve entra comparte y sígueme en mis redes sociales chau ¡Suscríbete al canal!